Ay, me da un gusto inmenso darle la bienvenida aquí a Fernanda Talks Home, a mi queridísima Dominica Paleta. No se pierdan, por favor, esta plática, ¿eh? Está espeluznante. ¿Qué es eso de que eres vieja pero eres nueva? ¿Qué es eso? La nueva realidad, no puedo. Tienes aquí el internet, me veo para acá, apoya la compu, se mueve la compu. Soy vieja pero soy nueva. Dominica, eres una de las mujeres más bellas de México y alégale. Gracias. Qué gusto verte, qué gusto hablar contigo, reírse y qué gusto entrar a una entrevista en donde sabes que vas a platicar delicioso sí o sí. Y aquí estamos. Oye, ¿sabes de qué me estaba acordando, Dominica? No sé si tú te acuerdes de esto. Bueno, fuimos a una obra de teatro y me encontré a tu mamá y a tu papá y tu mamá me dijo, yo le escuché la voz como muy rara, estaba como con disfonía y le dije, ¿por qué traes la voz así, Bárbara? ¿Qué te pasó? Pero me dice, no sé, tengo la voz, le dije, ¿sabes qué? Háblale Eugenia Chávez para que te revise las cuerdas vocales porque algo debes de traer. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. Sí, me acuerdo. Pues fue fuerte. Fíjate que van a ser 10 años de eso, Fer. 10 años en abril que mi mamá se fue y que a mí me pasó algo también muy fuerte. Yo, la llevamos con Eugenia, le dieron, pues le empezaron a hacer estudios y demás y yo creo que ella en el fondo no quería saber más. Yo creo que ella en el fondo, no sé, a mí me pasó una cosa muy rara. Yo hice unas fotos que, luego te voy a compartir esas fotos tan lindas para una revista que eran para el Día de las Madres. Y me acuerdo que íbamos en el periférico, yo iba manejando y mi mamá justo por esa fecha estaba hablando así todo mal, o sea, como que muy bajito, la voz rasposa. Y lo que estaba pasando es que ella tenía un cáncer en el mediastino que está en medio de los pulmones, pero había como una presión en una de las cuerdas vocales. Por eso hablaba mal, o sea, de que ya no sé, así hablaba como todo rasposo. Cuando me empezó a hablar así le dije, Bárbara, ¿qué tienes? Ya te revisaste, revísate eso. Bueno, se lo dije en el teatro este, no me acuerdo cómo se llama, de Miguel Ángel de Quevedo, estábamos en el lobby con tu papá y le dije, ve por favor con Rosa Eugenia Chávez. Le mandé el teléfono, no sé si contigo o con Mica, no sé. Sí, era este problema que estaban deteniendo, que el cuerpo mismo detenía la cuerda vocal. Sí, y a mí me pasó una cosa súper fuerte, que en ese momento, bueno, en esas fechas, le digo a mi mamá que nos quieran hacer unas fotos juntas, y entonces nos subimos al coche, estamos en el periférico, y le digo, ma, ¿qué te dijo la doctora que te mandó Fernanda? Ay, ¿qué me va a hacer más estudios? Y no sé qué, y qué, ¿qué, qué, qué, los dos son los doctores? Me chocan los doctores. Entonces, le dije, algo me llevó como a la mente, y dije, ma, ¿por qué no vamos a ver un oncólogo? Dijo, ¿estás loca? Y Fer, volteé a verla, y su cara era como la cara de una calavera. Es una cosa que nunca se me va a olvidar, o sea, como que la vi, vi la muerte en su cara. Y como que ahí entendí que mi mamá no estaba, no estaba lista para irse, ni estaba lista para hablarlo, ni estaba lista para, no estaba lista para envejecer, pero mi mamá decía, antes muerta que verme vieja. Antes muerta que, o sea, prefiero morirme que verme toda vieja y colgada y arrugada. Y eso es algo que es muy loco, porque hoy, a mis 48 años, tengo otra percepción de mi mamá, tengo otro entendimiento de ella, tengo otro amor, otra aceptación, entiendo mucho más a fondo lo que pasaba por su mente, por sus emociones. Mi mamá creo que estaba en una depresión fuerte hacía un par de años, y no nos habíamos dado cuenta. Tú sabes que estas enfermedades, poco se habla, y sobre todo en estas generaciones, ¿no? O sea, la generación de mi mamá era, a ver, o sea, la posguerra, Polonia, Cracovia, bombardeado, o sea, se trataba de sobrevivir, ¿no? Ay, qué depresión, mi, qué depresión. O sea, no había esta conciencia, no había esta compasión, este apapacho al alma, o sea, en su educación, no la hubo. A mí me toca sanar ese camino. Ese camino. Ahora, en tu caso, ¿tú estuviste cerca de la muerte? ¿Tuviste la muerte en ti? Sí. Fíjate que un par de veces y... No, vamos a tener que contar lo que nos pasó. Te preguntaba yo que si habías, tú he estado cerca de la muerte en dos ocasiones, y tuviste que cambiarte del lugar de donde estaba la plantita, aquí, porque no nos podíamos conectar como si el universo conspirara para que tú no me respondieras eso. ¿Qué cosa más impresionante, Dominica? Sí, ¿sabes qué? Yo creo que es mi mamá que ha de estar diciendo, mi hija, no sea indiscreta, entonces nos está dando las vueltas. Y diciendo, deja, Fernanda, que te dé más lata todavía. Ay, no, adorable. Yo creo que sí es uno de los seres humanos más bellos que he conocido. ¿Y tu papá? No, bueno. ¿Y su música? No, bueno. Momentos vividos muy lindos, la verdad, muy lindos con tu familia entrañables. Yo creo que sí, está viniendo a sacarnos un sustito, que ni qué, porque sí nos asustamos. Nomás no podías darme la respuesta, qué desesperante. Pues mira, he estado un par de veces, cosa que agradezco porque me ha hecho valorar de otra manera la vida, porque me ha hecho entender que no es algo tan tremendo ni tan, no sé, o sea, creo que nos las manda el universo para aprender, para sacar conclusiones, para poder tener más amor por esta vida, estar más conectado. Yo creo que entre más estamos conectados con la vida y la muerte, más podemos movernos libremente, ¿no? En este plano en el que nos tocó vivir. Dominica, estás en una etapa maravillosa de tu vida, en donde la salud, el bienestar, la conciencia, el darte cuenta, el estar bien, el vivir una vida congruente, sana, es lo tuyo. ¿Cómo te ha ayudado tu carita, porque eres muy bella, cómo te ha ayudado tu carita, lo hermosa que eres, a compaginar esto, o sea, la belleza con la salud? Ay, Fer, pues mira, la verdad es que nunca he sido como más, no pienso en eso, pero sí he pensado mucho en todos los años que pasé sin darme cuenta, o sea, como viviendo sin darme cuenta, como viviendo sin tener una misión de vida clara, sin tener la conciencia de estar agradecida, de estar presente, de estar disfrutando, como que, pues creo que es momento de, sí estoy en una muy buena etapa de mi vida, pero creo que es porque estoy consciente, porque muchos años pasé como sin quererme mucho, y nunca estuve en temas de, o sea, vaya, no estoy hablando de que me quería morir o estaba deprimida, no he pasado por esas, no, 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 ni estuve en fiestas y desmadres, no, no era por ahí, era como un poco la inconsciencia de vivir sin un sentido, o con una, insatisfacción es la palabra, ¿sabes? Y hoy, siendo mamá, teniendo, pues como la, no sé, estoy como con la sensibilidad a flor de piel en muchos sentidos, y eso creo que es bien lindo de sentir, porque eso te hace estar más conectada, estar más como, no sé, electrizada, este, consciente, yo creo que la palabra es esa, despierta. O sea, estabas como dormida, ¿cómo eran aquellos años donde, cómo vivías? O sea, vivías triste, vivías fequis, sin sentido, vivías, ¿cómo vivías? Vivía constantemente queriendo algo que no tengo, vivía constantemente en, como un poco más en la superficie, como un poco más en lo material, en, como que ahorita, te lo juro Fer, que no tengo temas de, de acumular, ¿no? No tengo temas, antes como que, creo que muchas veces vivimos para tener cosas, yo vivía para tener, y mi sueño era, quiero tener una casa, quiero tener un perro, quiero tener, o sea, era como, quiero tener un vestido, ay, no, esos zapatos, quiero esos zapatos, era como, como querer todo el tiempo algo nuevo. Pero cada que lo tienes, es como, ah, no soy más feliz con eso, o sea, no está ahí, está como en descubrir, cuando te hace un clic, como esto con esto, como que cuando se empiezan a conectar, salen chispas, que no somos lo que tenemos, que somos lo que somos, o sea, somos quienes somos, y eso, para mí fue como, wow, entonces, pues eso, ha sido como, conocer el amor incondicional de, de ser madre, conocer el mundo, conocer otras realidades. Y, y me acuerdo una vez, que hace como cuatro años me fui a un retiro budista en Vietnam, que, yo tenía muchas ganas de irme, me inscribí, Vietnam, de sur a norte, y haciendo servicio comunitario, meditando todos los días, en una sanga, que es un grupo budista, y lo encontré, es una fundación internacional, me dio mucha confianza, me inscribí, y sácatelas. Llego al retiro, y entonces entro al hotel, donde había la junta de bienvenida y tal, llego, y veo a catorce viejitos. ¡Ay, no! Creo que me equivoqué de salón. ¿Es en serio? Me pasó una cosa rarísima, esto fue hace como, te digo, cuatro años, y la más joven de ahí, o sea, yo llegué tarde, y entonces me tropiezo, se me caen todas mis cosas, y me ayuda a recoger todas las cosas, se llama Janet, y como película, Fer, me alza todo, cruzamos miradas, y son los ojos de mi mamá. Entonces yo llegué como con unos prejuicios de, ¿por qué estoy aquí con, o sea, puros viejitos? No es que tenga yo nada en contra de los viejitos, pero... No, pero ¿qué carajos vengo a vangamadre con quince viejitos? Y entonces, ahí la vida me enseñó que todos esos viejitos tenían una sabiduría, una energía, una vitalidad, un amor por el presente, por subir y hacer montañas y escalar, y tenían más energía que yo, y yo decía, ¡guau! Y con esta mujer, Janet, conecté de una manera, al grado de que nos escribimos, y le digo, o sea, segunda madre, luego stepmom, y ella me dice, este, como su tercera hija, pues, ese retiro para mí fue espectacular. Me enseñó que las cosas simples son las más ricas, me enseñó que la comida, cuando se preparaba con amor, o sea, en un monasterio, un pinche arroz hervido con algas, me sabía gloria, y conocí gente que había perdido, había, o sea, Vietnam está todo minado, y sigue minado, y conocí gente sin... Están tan felices, y que tenían tanto que dar, y que tenían... Y como que ahí me empezó a cambiar mucho el switch. Y a partir de ahí... Y no tienen mano, y no tienen piernas, y no tienen... O sea, están mutilados de las bombas. Sí. Sí, y Vietnam sigue, digo, obviamente siguen sacando y encontrando bombas, y aquí fuimos a un centro de detección de bombas y de educación, y fuimos a escuelas, y fuimos a ayudar y a llevar, o sea, era un retiro como de ayuda comunitaria, pero... Y de meditación diaria, ¿no? Hacíamos mucho, mucho recorrido en camión, porque recorrimos, pues, de sur a norte. Y ese retiro fue como el principio de empezarme a mí a cambiar la vida, y a dejar de creer en la suerte, y a dejar de creer en las coincidencias. O sea, yo hoy te puedo decir que creo mucho más en la magia, en estos milagros de todos los días, en esta aventura, que es la vida, y que... Y bueno, a ver, o sea, tampoco soy la madre Teresa, me sigo azotando por tonterías, y... O sea, pues, no, 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 me quedo a ver cerca la elevada, ¿no? Pero sí fue para mí como un descubrimiento de que la felicidad y la plenitud, y, o sea, están en un lugar muy, muy distinto al que a veces lo buscamos, y yo creo que ese es el error, ¿no? Y también creo que cuando estás buscando algo, ese algo te busca, y coinciden, ¿no? Y justo se da esa magia. Entonces, creo que a mí me hacía mucha falta esa conexión, esa paz, esa... Como... Como ese vivir sin miedo. Ay, no sabes el gusto verte. Vamos a la ruleta para despedirnos, por favor, a ver qué te sale, ¿eh? Aguas, porque aquí dice también récord sexual. A ver si... ¿Quién te odia? ¿Quién me odia? ¡Guau! ¡Qué pregunta! ¿Quién te odia? No lo sé, porque yo no odio a alguien. O sea, yo... A lo mejor me odia alguien que no me conoce, porque seguramente... Y porque muchas veces me ha pasado, o sea, que... Yo creo que me odia quien me teme, porque el miedo y el amor son como los opuestos, y yo creo que cuando algo te da miedo, te cuesta amarlo, y a lo mejor por ahí va, no sé. Me odia quien me teme. Yo me quedo... Cállate, está buenísimo. Domi. Ceja parada. Ceja parada, malévola. No sabes lo que te quiero, no sabes lo que te admiro. Que entren a todas tus redes, Dominica, todas, a todas, así, paleta que busquen tus libros. Eres un ángel con patas, Dominica. No, no. Pero sí estoy muy contenta de hacer este tipo de entrevistas, y de que me recibas en tu espacio, porque la verdad es que son... Es nutrición para el alma y para la mente, y uno se pone de buenas con estas entrevistas. Muchas gracias, Fer. Yo también te mando un abrazo. Y acuérdate que nos tenemos, ¿eh? Eso es sí o sí, nos tenemos. Eso es lo importante. Un beso, Fer. Cuídate mucho, gracias. Ay, Dominica, ¿saludas a Lu, por favor? Sí, claro que sí, hoy hablé con ella. Beso. Bye. Entre las fallas de origen y no, lo que sí no hay falla de origen es el cariño, la amistad y lo vivir. Yo a Dominica y a Ludvika, de verdad son gente, son parte de una historia padrísima en mi vida, padricisísima, de amigas, sus papás, qué bonito encontrarlas aquí en Fernanda Talks Home. Suscríbete y hasta la próxima.